Una niña de 12 años tuvo que ser trasladada en un helicóptero sanitario al Hospital Madrileño de La Paz tras ser mordida en un ojo por un perro. Los hechos ocurrieron en la localidad de Villanueva de Alcorón. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el incidente tuvo lugar el sábado 25 cuando un perro, del que no se ha especificado la raza, mordió en el ojo a la menor. Una vez avisados los servicios de emergencia, se personaron agentes de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero sanitario que fue el encargado del traslado de la niña debido a la gravedad de sus heridas.